Sí. Bien. Acá está. A ver, lo primero que teníamos que ver en este tema es ver el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Graficar todas las fuerzas que están involucradas en un sistema. Por ejemplo, en este primer problema me dice, realiza el diagrama de cuerpo libre de cada esfera, ¿no? Entonces, voy a hacer de azul las fuerzas que involucran a la primera esfera. Ya vamos a ver qué fuerzas hay ahí. Y la primera fuerza que me doy cuenta que está es la fuerza F, ¿no? Hay una fuerza F que está ahí, la fuerza F. Ahí está. Ahora, también tenemos el peso, ¿no? El peso que es hacia abajo, el peso de la esfera. También, como hay una superficie en contacto horizontal, también hay una fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie y entrante al objeto. Ahí está la normal. Ahora, también hay una fuerza de contacto de la otra esfera. También hay una fuerza de contacto. Acá está. Voy a colocarlo así, ¿no? Fuerza de contacto. Ahí está. Entonces, eso es lo que le ha pasado a la primera esfera. Eso es lo que le ha pasado a la primera esferita. A esta esfera de celeste. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, lo que le pasa a la segunda esfera. Lo que le pasa a la segunda esfera. Vamos a dibujarlo en otro gráfico, ¿ya? Ahí está. Lo que le pasa a la segunda esfera es que la segunda tiene peso. También tiene peso. Tiene peso. Hay una normal porque hay un contacto con la pared, ¿no? Entonces, la normal será... Como la pared es vertical, la normal debe ser horizontal y entrante al objeto de estómago, ¿no? Esa es la normal. Ahí está. También hay una fuerza de contacto de la otra esfera, ¿no? Ya la fuerza de contacto se dibuja así, ¿no? Entrante al objeto de estudio. Ahí está. Fuerza de contacto. Listo. Ahí está. Entonces, la segunda esfera es la que analizamos. Es esta acá. ¿Se entendía? Sí. Así dibujamos las fuerzas, ¿no? A ver. Entonces... Sí. Ok. Te voy a poner en la pizarra para que realices el diagrama de cuerpo libre. Ok. Este sistema, ¿verdad? Aquí en la página 1 me dice... Aquí está. Realiza el diagrama de cuerpo libre de la esfera y el bloque A, ¿no? O sea, de los dos por separado. A ver. Intento dibujar todas las fuerzas que están ahí. Gracias. Gracias. Muy bien, peso, tensión, peso, ya, casi correcto, hay solo un detalle, ya, el peso si es vertical, ese si está correcto, la normal pero no es vertical, tiene cierta inclinación, ya, la normal, perpendiculares, no, ya, la tensión es esta acá también, tensión, listo, claro, ese es el de la esfera, de lo que será tensión así y peso hacia abajo, ¿no? Está perfecto, ahí está, listo, está muy bien. Y ya, aquí hay otro. Y ya, ahí te dice, ¿no? Realiza el diagrama de cuerpo libre de la barra y del punto B de la cuerda, me dice, ¿no? A ver, dibújalo, Facundo. Hay que dibujarlo. Creo que lo sé, no me lo recuerdo. Y ya, ahí te dice, ¿no? Creo que sí. Ya, muy bien, tensión, tensión 2, normal, está muy bien, excelente, está perfecto, listo, entonces, esa era la realización del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ok, ahora, después de eso... Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? A ver, primer problema, primer problema, ahí está, ¿no? Primer ejercicio. Ya. Acá lo coloco, me dice, si el bloque de 5 kilogramos se encuentra en equilibrio, hallar la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, empezaré, el bloque de 5 kilogramos, 5 kilogramos, entonces, realizaré su diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me dice que tiene peso, que si sumas de 5, su peso será 50. También tiene tensión, porque hay una cuerda, entonces, hago un corte y la tensión va hacia ese corte, ¿no? Ahí hay una tensión, ¿cierto? Tensión. Después, hay una fuerza, ¿cómo se llama esa fuerza que me falta? La normal. Muy bien. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Ahí está. Normal. Esa es la normal, ¿no? Ahí está. Listo. Ok. Ahí está. Entonces, ya tenemos esas tres fuerzas. Peso, tensión y normal. Ahora, eso de ahí lo vamos a... Los vectores se pueden mover, ¿ya? Mover. Vamos a moverlo. Primero, este 50, este peso que es 50, lo voy a mover. Ahí está, mira, lo he movido, ¿eh? Ahí está. Después, voy a mover la normal. Está por acá, ¿sí? La normal, que está así, pero de forma consecutiva, mira, fíjate. Ahí está. Ahí está. Listo. Y, por último, voy a mover la tensión. La tensión. También, que es más o menos así. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Aquí está. Voy a hacerlo más grande para que lo puedas ver, ¿ya? Lo que está pasando es que de abajo es 50, luego está la tensión, que está así, y luego está la normal, que es así, y esto es 90 grados. ¿No? Así se llama polígono cíclico. Cuando yo hago mi DSL, mi diagrama de cuerpo libre, y voy a... Si el cuerpo está en equilibrio, siempre, siempre voy a poder colocar todas las fuerzas una después de otra, y van a formar un polígono que se cierra a sí mismo. Eso me indica que la suma de todas las fuerzas es cero, lo cual es cierto, porque está en equilibrio. ¿No? El equilibrio significa que la suma de todas las fuerzas es cero. Entonces, yo tenía aquí tres fuerzas. Esas tres fuerzas formaron un triángulo, ¿ves? Así, un polígono cíclico. Y voy a investigar qué ángulo puedo colocar en el triángulo. Y para eso tengo este dato, 37 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ubico, no? En el triángulo. Fíjate que la tensión, es esta acá, la tensión. La tensión con la horizontal, la tensión con la horizontal forman 37 grados, ¿ves? Aquí te das cuenta. La tensión con la horizontal forma 37 grados. Entonces, acá colocaré, ¿no? La horizontal y la tensión forman 37 grados. Pero si... Pero este es vertical y mi horizontal forma 90 grados, ¿ves? Porque el peso es vertical, ¿no? Entonces, este ángulo de acá será 53, ¿por qué? 53 más 37 me da 90, ¿no? Ahí está. Entonces, ya encontré el triángulo. El triángulo es notable de 53 y 37, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces, ya con eso puedo encontrar el valor de T, de N. De T y de N que me piden, ¿no? Ya, vamos a encontrarlo. Entonces, voy a copiar acá. Lo que no necesito lo voy a borrar. A ver, veamos, empezamos, ¿no? A 37 se le opone 3K. A 53 se le opone 4K. Y a 90 se le opone 5K. Significa que 5K es 50. K vale 10. Y si K vale 10, T vale 30. Y N vale 40. Ahí está. Entonces, como a mí me pedían hallar la tensión, la tensión es 30 N, ¿no? Ok. 30 N. Entonces, moraleja. Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre. Después, ubicamos los vectores o las fuerzas de forma consecutiva hasta formar un triángulo. Y averiguamos qué triángulo notable es de 37, 53, o de 30, 60, o de 45 grados. Y con la relación que nosotros conocemos, completamos los demás lados. Y así calculamos las demás fuerzas. ¿Ya? Ya. ¿Cómo haríamos esto? Voy a colocarlo. En la figura, el bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo. Determine el valor de la fuerza F, me pide, ¿no? Ahí está. A ver, te lo pongo en el Jambor, ¿ya? A ver. Primero, realiza el diagrama de cuerpo libre. De ese problema. ¿Qué le está afectando al bloque? Vamos a dibujarlo. Su masa es de 4 kilogramos, me dice, ¿no? Muy bien. 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 ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Ya lo tienes, ¿no? Bueno, ese CF es una fuerza externa, ¿no? Ya. Listo. Muy bien. Entonces, ya dibujaste. ¿Cuánto es el peso, te pregunto? 41. Muy bien. 40. Ahí lo voy a poner, ¿no? 40. Y aparte tienes una normal que es así, ¿no? Perpendicular. Ahí está. Y ya lo voy a poner, ¿no? Eh... Ya lo voy a dibujar así. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que estas tres fuerzas vamos a colocarlas de manera consecutiva hasta formar un triángulo. ¿Ya? Te aconsejo que siempre pongas el vertical primero, ¿no? Esto es 40 el vertical, ¿no? Sí. Ya. Después... Después puedo colocar, por ejemplo, el F, que es horizontal, ¿no? Pero tengo que hacerlo de manera consecutiva, ¿ves? Así como un camino. F. Sí, sí. Y el que cierra, el otro vector será justo el de acá, ¿no? La normal, que es esta. Ya ubiqué las tres fuerzas. Ahí están las tres fuerzas. Ahora, vamos a ver qué ángulo estará acá. Para eso me doy cuenta del 37 grados, ¿no? El 37 grados. El 53. Claro. Pero, ¿dónde va el 37, no? Hay que descubrir si va acá o si va arriba, ¿no? ¿Dónde va? ¿Abajo o arriba? Eso es lo que tenemos que descubrir. Para descubrirlo, lo que yo veo es que, mira... Acá, esto de la normal, lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto. Y la horizontal, lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto. Ahí está, ¿ves? Entonces, este es 90. Este también será 90. Entonces, si este es 90 y este es 37, este será 53. Entonces, si te fijas, la normal con la horizontal forma 53 grados. Entonces, aquí también la normal con la horizontal formará 53 grados. Ahí está. ¿Ves? Entonces, ahí me doy cuenta que el ángulo debe estar ahí. 53 grados. Y entonces, arriba será 37. Y entonces, completaremos, ¿no? A 53, ¿cuántas K se le pone? Entonces, a 37, ¿cuántas K? Y a la normal, ¿cuántas K, no? Con eso, calcularé el valor de F y el valor de N. ¿Ya? A ver, cálculalo. Me dices cuánto te sale. Lo voy a colocar. Ah, muy bien. Me dices cuánto te sale la F y la N. Me dices cuánto te sale la F y la N. Mir befist tiene más información como el valor de Fy-10 y направляse. Miraf Jesus. Miraf José. Miraf José. Miraf José. Miraf池. Miraf José. Miraf José. Miraf José. Gracias. Es 30. Claro, el F vale 30 y el N vale 50, ¿no? Sí. Muy bien, entonces así resolvemos los problemas de equilibrio, ¿ves? Entonces termina el valor de F, 30 minutos. Ya, a ver, entonces intenta este problema tú, ¿ya? Quiero que lo plantees. Está bien, esto de acá. Ahí está. F, 30 minutos. No, no, no. Ahí lo coloco. 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 ¿Cómo hacía para descubrir el ángulo? Ahí lo coloco. ¿Cómo hacía para descubrir el ángulo? 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 No está bien. ¿Cómo hacía para descubrir el ángulo? ¿Dónde debería estar en tu triangulito? ¿Cómo hacía para descubrir el ángulo? 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 Claro, ahora sí. Entonces 40 vale 2k. ¿Cuánto vale k no? claro, entonces el peso, claro, ese es el peso 20 raíz de 3 ¿cuánto es la masa entonces? 2 raíz de 3 claro, esa es la respuesta y esa es la respuesta, muy bien está perfecto, está perfecto está muy bien, ya, está muy bien otra, ¿eh? otra, otra, otra acá está esta misma idea te piden hallar la fuerza F para mantener el equilibrio el bloque es de 4 raíz de 3 kilogramos como lo planteas ¡sí! Gracias. 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 Creo que sería 40 en... Pero si lleva... Ah, bueno, así. Pero colócale las K, ¿sabes? Colócale las K, K raíz de 3... Sí, pero... Hasta tu triángulo está bien, ¿eh? Ojo, tu triángulo está bien, solo que este es 30 grados, ¿no? 30 grados. Ah, sí. Bueno. Y ahí completa, ¿no? A 30, ¿quién se lo pone? ¿Cuántas K? Y aquí será... K y esto... Si K es igual a 40, el otro tendría que ser 80 acá. Y bueno... 80. ¿Qué te piden? La fuerza F, ¿no? Sí, tendría que ser 40. Listo. Porque sabemos que lo que pesa 4 raíz de 3 kilogramos, el 4 multiplicado por 10, que sería lo de la gravedad, daría 40. La respuesta no es correcta. No está bien el triángulo. Porque otra vez cometiste el mismo... No, no, no. El triángulo está bien planteado, digo, pero cuando ya le metiste el K, está mal. Porque... Acuérdate que a 60 se le pone K raíz de 3, ¿no? Se le pone K, ojo. Me recuerda tu triángulo. ¿Puedes verlo? Fíjate si está igualito. Voy a dibujar otra vez el triángulo de 30 y 60. A 30 se le pone K, a 60, K raíz de 3. Y a 90 se le pone 2K. Y a eso, por favor, tenlo en cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3. Ajá, esto sí está bien. Ya, lo vamos a ver, ya. A ver, ¿dónde estás? ¿Puedes ver mi pantalla, Facundo? Sí. Ya, el triángulo que llegaste estaba correcto hasta acá, pero a 30 se le opone K, ¿no? Acá lo pongo igual a K, ¿ves? Solamente tengo que poner a 30, se le opone K. Tengo que poner K. A 60 se le opone K raíz de 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. Listo. O sea. Entonces, F es igual a K raíz de 3. Pero K, ya sabemos que es 40 raíz de 3, ¿no? Entonces, será 40 raíz de 3, por raíz de 3, entonces, será 40 por, y raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3. Y 40 por 3 es 120, ¿no? ¿Qué te pedían hallar la fuerza F, no? La fuerza F, entonces, es 120 newtons. ¿Ya? Sería la fuerza. ¿Me entendiste? Para ver. Bueno. ¿Ya? A ver otra. Ya. A ver esta de acá. El. Lo puse en la siguiente página. En la página 7. Dice. Si la esfera se encuentra en equilibrio, no calcule la fuerza con que reacciona la pared, ¿no? Si la fuerza F es 100 newtons. Esta fuerza diagonal es 100. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Te piden la reacción de la pared. ¿Ya? A ver, dibujalo. ¿Cómo es? 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 Gracias. Gracias. Claro, perfecto, está muy bien, excelente. 60, ¿no? Está perfecto. Sí, 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 sí. Ya está, a ver. Ahí se calcula la tensión del cable 1, si la barra es de peso despreciable, no, la barra no tiene peso, pero el bloquecito sí, ¿no? El bloquecito tiene masa 30 kilogramos. Entonces, mi consejo es que calcule ese equilibrio para este punto rojito, ¿no? ¿Qué le pasa al punto rojito? ¿No? ¿Está bien? Ahí, ¿no? O puedes poner todo esto como si fuera un objeto, ¿no? ¿Qué le pasa a este objeto, a la barra? ¿Qué le está pasando, no? No, 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 no lo va a hacer rotar, no está rotando nada. El equilibrio, ¿no? Las tres fuerzas que están actuando ahí son estas, mira. La normal. Sí, la normal. Claro, la atención. Entonces tengo que sacar de un cálculo en la normal. Claro, mueve las tres fuerzas, ya sabes, pica tu triángulo y ya. Ajá. A ver. Ajá. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Listo A ver Muy bien, normal Perfecto, tensión Eso, 300 Muy bien 300 400, 500 Perfecto, está muy bien Está excelente Ya Bien, voy a resolver Ahora este problema Te había enseñado También fuerza elástica Vamos a ver ahora con algunos resortes Fuerza elástica Mira, me dice Problema 14 Me dice Si la constante de rigidez para el resorte es de 100 N por metro La constante es 100 N por metro ¿Qué significa que la constante sea 100 N por metro? Significa que yo tengo que aplicarle una fuerza de 100 N al resorte Para que este resorte se estire un metro ¿Está bien? Claro, eso es lo que significa Tengo que aplicarle 100 N de fuerza para que se estire un metro ¿Ya? Si yo quiero que se estire 2 metros Entonces ¿Va a ser 200? Claro, tendré que aplicarle 200 ¿No? Entonces es proporcional Eso es lo que me indica la constante de elasticidad del resorte Ok Ahora Ahora Haya la deformación que este experimenta Si el bloque es de 20 kg Aquí tú puedes ver que un resorte está sobre una pared ahí Y está siendo estirado por un resorte ¿No? Un resorte que tiene una masa de 20 kg Me dice Y ese está en reposo Ya no se mueve Entonces analizaré qué le pasa al bloque ¿No? Este bloque tiene peso Si su masa es 20 ¿Cuánto es su peso? 200 200 200 Aquí colocaré 200 200 Ahora Este resorte al ser estirado Va a tratar de volver a su longitud natural Es por eso que la fuerza elástica va a indicar hacia arriba Porque el resorte quiere volver a su longitud natural Quiere hasta acá Es un estirado La fuerza elástica indica hacia arriba Ok Además Hay una normal Porque la normal Es perpendicular a la superficie Y entrante al bloque ¿No? Entonces hay esas tres fuerzas Entonces esas tres fuerzas las moveré Primero está el peso Vertical Que esa es 200 Después está la normal Que es más o menos así Normal Y luego perpendicular a eso Está la fuerza elástica Ok Ahora Este 30 grados ¿No? El 30 también debe estar arriba Claro ¿O no? Mira Voy a completar esto Voy a bajar una vertical Para que lo puedas ver bien ¿Ya? Mira Este triángulo es de 30 y 60 Este vale 60 ¿Lo puedes ver? Sí Entonces lo que puedo decir Es que la fuerza elástica Con la vertical Forman 60 grados Ahí lo puedes notar Ok La fuerza elástica es así La vertical está acá Y este es 60 grados ¿No? Cosa que entonces ya me di cuenta Que este es 60 grados Este es 60 Y si este es 60 Este será 30 grados Completo el triángulo A 30 se le pone A 30 se le pone 1K Este a 60 se le pone K raíz de 3 Y a 90 se le pone 2K Si 2K vale 200 K vale 100 O sea que la fuerza elástica Es 100 Ese es un dato interesante Fuerza elástica es igual a 100 Pero la fuerza elástica Por fórmula Por favor Eso anótalo La fuerza elástica Es K por X Eso lo Se lo puse En una teoría K por X Donde K es la constante De elasticidad Y el X es la deformación Del resorte Ok Entonces aquí será K por X Y eso es 100 Pero el K Habíamos dicho ya Que vale 100 Nm Ahí está Es la constante de elasticidad Será 100 X es igual a 100 Entonces 100 con 100 se van X vale 1 Y como X es deformación Será 1 metro ¿No? Claro Si tú le aplicas Una fuerza elástica De 100 Entonces lo habrás Estirado 1 metro ¿No? Ajá Esa es la deformación A ver ¿Se entendió? Sí Muy bien A ver Entonces Intenta este problema A ver El problema Está en la página 9 ¿Ya? Está en la página 9 A ver ¿Dónde tengo que colocar La fuerza elástica acá? Tienes que colocar La fuerza elástica No Pero digo ¿Cómo? Ahí ya Así Ya mira Como ese bloque Creo que lo está Comprimiendo El resorte Entonces ¿Dónde será para abajo? No 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 Más bien Será para arriba Porque El resorte El resorte Era algo así Mira Quiero que Lo veas Mira mi pantalla Mira Si tú pones un bloque Encima El resorte Era algo así Un poco más grande Sí Y Al meterle un bloque Lo estás comprimiendo O sea Se está haciendo más así ¿No? Pero el resorte No sé si has visto un resorte Cuando está comprimido ¿Para dónde te empuja? Para arriba Para arriba Porque quiere volver A su longitud natural Será para arriba ¿Para arriba? 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 ¿Podrías volver al problema número 10 de esto? Ah, claro, ahí, ahí está. No, el entero no, el que dice, el número 10. 10, 10, 10. Ahí está. Sí. ¿Verdad? A ver, un 40 acá. Ok. Gracias. 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 ¿Cómo se hace esto para descubrir el ángulo? No, no sé, no me acuerdo. Tienes que guiarte de la fuerza, o sea, del gráfico que tú pusiste acá. Sí, ya hice el gráfico, pero, o sea, ¿cómo me daba cuenta? A ver, tendría el peso que sería para abajo, el normal que sería para acá. Este de aquí es 90 grados, ¿no? Este es 90 grados. Ok. Y ya, el 45 grados está entre una horizontal y una fuerza, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza? Ok, entonces el 45 es la parte de arriba. Acá. Sí, está entre la fuerza elástica y la normal. No, creo que no. Entonces, en la parte de abajo, con la fuerza normal y con el peso. La fuerza normal y el peso. Lo que te aconsejo es que lo pongas grande, entonces, en la fuerza. Si no te das cuenta, tienes que ponerlo grande. La fuerza elástica será así, entonces. O sea, la fuerza elástica será así. Ahí está. Esta es la fuerza elástica. Y ya está. Y esa es la que te sirve, ¿no? Porque la fuerza elástica con la horizontal forma 45 grados, ¿no? Ahora, ¿con la vertical cuánto formará? La fuerza elástica con la vertical cuánto formará? Si con la horizontal forma 45 grados. Ok. ¿Con la vertical? Sí, sí. No, quería saber eso. Ajá. A ver, ahí. Con eso, a ver, ayúdate. Es momento. Sí. Ja. Y ya está. 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 Claro, muy bien. Está perfecto. Y el rojito, ¿quién era entonces? La elástica. Claro, la fuerza elástica es 100. Entonces, después de que hayas encontrado que la fuerza elástica es 100, tienes que reemplazar en la fórmula, ¿no? K por X. K por X. Claro, K por X. Igual a... ¿Cuánto tengo que poner? O no ponía nada. Claro. Pero ahí te dan el dato que K vale 200, ¿no? Pero ahí te dan el dato que K vale 200, ¿no? ¿Cuánto vale X? Ah, 200 vale K. ¿Cuánto vale X? Está mal la ecuación. Está mal la ecuación, ¿eh? Fíjate bien. 0,5. Claro, 0,5. Sí, está bien. Porque K vale 200, por X es 100. Este 200 pasa a dividir. 100 entre 200. 0, 0. 1 entre 2, 0,5, ¿no? Metros. Claro. Ahí, ahora sí. Pero, ¿por qué quedaría para... Eh, sí, no sería así. Ah, ¿como la ecuación que pusiste? No tendría que pasar así. Ah, ya, pero es que... El detalle es que pusiste mal la ecuación. Lo pusiste al revés. Este, mira, la fuerza elástica era 100, no era 200, ¿no? Tú le pusiste 200. ¿Por qué? Si lo que tú hallaste es que la fuerza elástica es 100, ¿no? Acá estás poniendo que la fuerza elástica es 200. Y estás poniendo que el K vale 100, pero el K vale 200. Y estás poniendo que el K vale 100. Sí, ¿verdad? Sí, está, está perfecto. Ajá, está muy bien, ahora sí. Está excelente. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. Ahora sí. El problema 15. Mira, me dice, en la figura hay a la deformación que experimenta el resorte, sí posee una constante de rigidez de 30 newtons por centímetro, ¿no? Acá puedes notar que este bloquecito que está arriba está siendo jalado por el bloque de 6 kilogramos, ¿no? Al ser jalado, están estirando este resorte, ¿no? Entonces, me están preguntando cuánto se está deformando ese resorte. Ok. A ver, en la página 10 te lo puse el dibujo. Hay dos tensiones y dos pesos. Claro. ¿Tienes...? ¿Cómo? Hay dos tensiones y dos pesos, ¿o no? Tienes que hacer equilibrio para cada bloque, ¿no? Primero para el bloque de abajo, de 6 kilogramos. Y después hacer equilibrio para el otro que está arriba, ¿no? ¿Y qué hago para poder hacerlo el triángulo? Ah, ya. Acá no vas a utilizar el triángulo. Acá vas a utilizar lo que te había enseñado en la clase pasada, ¿no? Si está en equilibrio, lo que se va a cumplir es que las fuerzas hacia arriba deben ser igual a las fuerzas hacia abajo o que las fuerzas hacia la izquierda deben ser igual a las fuerzas hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que se va a cumplir. Vamos a ver. También se cumple. ¿Sabes? Sí, esto es 60. Newton, la tendencia no va a ser 60. Claro, está perfecto. 60, 60, muy bien. Sí, esto no tiene peso, entonces sería que la tensión de acá. Y esto sería acá. Tendrán que tirar los dos para el otro lado. Se está deformando. Si puede ser una constante de arregladas. Ese sigue siendo 60 también, ¿no? El de rojo. Ponle arriba y a 60, que está jalándolo para la izquierda el bloque. ¿60 también? Claro, pues es la misma cuerda. Como es la misma cuerda, es la misma tensión. Ok. Entonces, ¿ya 60 también para el otro lado? Claro, pues exacto. Entonces, ¿ya encontraste la fuerza elástica? ¿Ven? La fuerza elástica es 60. Ya aplica la fórmula, ¿no? Si caes 30 centímetros por X. Claro. Dos centímetros se tendría que estirar, entonces. Claro, muy bien. Dos centímetros estira. Está perfecto. Está muy bien, está muy bien. Ya lo estaba dominando, ¿no? Creo que está mejor. Mejor. No, yo me estoy muriendo de hambre. Me fui a dormir por eso. Porque como es la mañana, entrené con mi viejo. Pero estaba cansado. Me fui muriendo de hambre. ¿Te fuiste a entrenar a básquet? No, no, no hago básquet. Tipo, juego básquet, pero no practico tanto. Nada, es en el cole. Eh, ya. No, estaba entrenando con mi papá. Mucha atención sobre la cuerda. Ok. Perfecto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, entonces tendrá que ser ahora, ahora, abajo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. A ver. Ah, sí. No. 45. Creo que 45 tendría que estar acá. Acá otro 45. Y acá está la idea del 90. Echamos 50 en raíz de 2. Ah, 45, 45. Ah, 1, 2, 1. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Creo que esto sería así. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Está muy bien. 100 perfecto también estás haciendo bien el de grama de cuerpo libre está acá la onda 120 claro si este 120 cuánto valdrá este ángulo no tienes que descubrirlo en la figura ya la deformación que experimenta el resorte si tiene una constante de elasticidad de 20 newtons por centímetro además la masa de bloques de ocho kilogramos siendo 360 tendrá que ser 180 sería 60 y 30 pero que sí para que quede así vertical si 120 180 perfecto ok a ver 360 el ángulo de 60 listo tendría la fuerza elástica se deformaría para abajo del ángulo de 80 de 20 la cien a menú que no que no hay Así, así, así. Ok, sesenta acá. Sesenta. Se hace ochenta. A ver, si un K es ochenta y mi hipotenusa son dos K, entonces sería ciento sesenta. Y, gracias. Gracias. 8 centímetros 8 centímetros Sí A ver 60 80 30 50 20 8 centímetros Está muy bien Está perfecto 8 centímetros es la respuesta Ok Ya Ahí está ¿El plano vertical? Sí Te dice Ahí es la reacción del plano vertical Además del cuerpo Es de 40 newtons De peso Te está pidiendo la normal En la pared vertical La normal ¿Cuál es la dos paredes? Hay dos paredes acá ¿Pero qué dice? Plano Ah, ok Ah, ok Oh, ok Um, ok para esta estaría normal 40 en y el otro cual sería me quería como algo así ¿me invento una hipotenusa o hay otro más? no, pero si hay tres fuerzas ¿hay otra normal? hay otra normal, pero si hay otra superficie de contacto ok ¿pero eso no afectaría con el cosa o sigue siendo lo mismo? no, es otro normal, es un N2 ok ok, entonces si es 40 acá 60 no, si está el 90 acá a ver creo que sería al revés así el 9 el descenso al revés se puede όlen el descenso 4 3 5 5 5 6 6 7 6 7 8 7 7 130k sería ok entonces sería hipotenusa hipotenusa sería 80m y la parte de afas sería en total sería 40 creo que sería a ver a 30 15 acuérdate bien el triángulo de 30 y 60 no está bien ahí siempre tienes un error como no a 30 se le opone a 60k raíz de 3 y a 90 a 2k eso recuérdalo a ver fíjate si está bien a ver un k ok entonces sería 40 normal no tendría que haberse sido así la raíz entonces para ver pero está bien tipo el tema de así la figura te ponemos también son las cosas ¿no? ahí ya borra ese 40 raíz de 3 que has puesto ese borralo por favor y ahí también borra el 80 que has puesto porque eso tampoco estaba ¿no? lo único que sabes es que es eso ya ahora coloca a 30 colócale al frente de 30 colócale k al frente de 30 grados ¿no? lo que le corresponde pues al opuesto a 30 es k ¿acá? ajá ahí ponle k ya ahora ahora al que se lo pones k raíz cuadrada raíz cuadrada raíz cuadrada raíz cuadrada 3 o 2 3 ok y acá sería 2k ok ya a ver listo ahora escúchame ok ok para entonces sería esto 40 raíz de 3 no 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 puedes cambiar 40 raíz de 3 eso era 40 ya porque el 40 es el peso no puedes cambiar nada solo es 40 solo es 40 claro el peso no ha cambiado 40 ya pero ahí déjame tu triángulo déjame verlo más exhaustivamente ya porque tengo algo que decir ahí ya ya mira primera cosa voy a poner las fuerzas el peso hacia abajo la normal hacia acá y la otra normal hacia acá ¿no? sí voy a poner N1 esto es 40 y N2 ¿está bien? sí entonces el peso es 40 ahí está luego está N1 y después está N2 así así debió ser el dibujo es muy importante colocar las flechas ojo las flechas son muy importantes de colocar acá veo que solo uno no tiene flecha ahora a ver la N2 con la horizontal eso es lo que tengo que averiguar porque esto es este de acá ves N2 con la horizontal si este es 30 este será 60 porque es 90 y este es un triángulo rectángulo 60 este será 30 entonces este ángulo vale 30 ¿no? y este valdrá 60 ahora 30 se le opone K a 60 se le opone K raíz de 3 y a 90 se le opone 2K ¿no? entonces al N1 K vale 40 entonces entonces será 40 raíz de 3 y el otro será 40 por 2 que es 80 ¿no? listo entonces el ahí es la reacción del plano vertical me dicen el plano vertical es el N1 40 raíz de 3 esta es la respuesta entonces si llega el resultado pero lo llegué de mal manera claro ok si me entendiste ¿verdad? si perfecto muy bien muy bien Facu ese entonces es el tema que hemos visto hoy hemos resuelto un montón hemos resuelto muchos problemas ¿quieres hacer alguna pregunta? no listo Facu entonces ahí lo dejamos ¿ya? eh nos vemos la próxima clase dale nos vemos la próxima chao chao buenas noches buenas noches buenas noches chao chao Gracias. 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 Gracias.